Esa táctica la tenían los saharauis, tenían la voluntad primero. Quieren morirse encima de sus tierras. No les importa el dron, todo lo que tienen los marroquíes. Lo tenían más antes, porque nosotros tenemos menos material, pero eso no hay que decirles que es la voluntad de la gente. No les importa el dron. 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 Nuestro pueblo, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestra patria, y así seguimos, si Dios quiere, hasta la última volta.